Cariños míos, hoy traigo un vídeo de reacción. Un tiktoker muy conocido, Daniel Vergel, nos ofrece un vídeo de Cuba y descubre lo que es realmente el régimen cubano. ¿Pero qué me estás contando? Cada vez se vuelve más popular que los tiktokers vayan a Cuba, hagan un vídeo y te muestren la realidad y lo maravilloso que es el régimen. La mayoría de estos tiktokers, sobre todo los españoles, hacen un blanqueamiento a la dictadura impresionante. Hoy vamos a analizar un vídeo de un minutito que es un tiktoker colombiano que tiene casi un millón de seguidores en tiktok y te muestra una realidad que no sabía antes de viajar a Cuba. Lo que a mí me sorprende bastante es cómo puede ser que la gente no sepa lo que pasa en Cuba antes de viajar, sobre todo siendo de Colombia, siendo de Bolivia, siendo de Hispana América. De verdad, esto es increíble. No sé si lo hacen por ignorantes, por malas personas, no lo sé. Vamos a analizar ese vídeo, pero ya mismo... ¡Miedo me da! Nadie te cuenta antes de visitar Cuba. Nadie te cuenta que un cubano en promedio puede ganar un salario mínimo de 20 dólares. Pero una cubeta... Nadie te cuenta que no puede... Un cubano gana menos de 20 dólares. Corto aquí porque realmente esto es una vergüenza. Todos sabemos que los cubanos ganan esa miseria. Todos lo sabemos. Pero una cubeta de huevos puede costar 15 dólares. Una cubeta de huevos puede costar 15 dólares. Los cubanos siempre nos dicen que con lo que ganan con los salarios del Estado no pueden comprar ni una cajita de huevos. Y recién lo he descubierto, este mamarracho. Y una libra de carne, tres meses de salario. Nadie te cuenta que en Cuba hay escasez de alimentos, así que no se te agarraron... Nadie te cuenta que en Cuba hay escasez de alimentos, pero este chaval... ¿De dónde viene? De verdad, ¿de dónde viene? Tiene una cara de socialista que no puede con su cara. ...así que no se te agarraron que los restaurantes o incluso los ateleron... Y te muestra a ella comiendo muy elegante y sofisticada. ...te pueden ofrecer ciertos platos del menú. Nadie te cuenta que en Cuba no hay medicamentos, pero tienen los mejores médicos de la región. Nadie... Tienen los mejores médicos de la región y no hay medicamentos. A mí eso de los médicos me parece un bulo. De verdad os lo digo. Nadie te cuenta que en Cuba hay muchos edificios históricos que prácticamente se están viniendo al piso por falta de mantenimiento. Nadie te cuenta... ¿Cómo van a mantener si no tienen ni para comprarse una caja de huevos? Y en Cuba existe una cartilla de racionamiento de alimentos en donde... O sea, ellos no sabían, este tío no sabía que había cartas de racionamiento en Cuba. De verdad, de verdad. O sea, esta misma gente la que se pone la camiseta de Che Guevara, la que dice que es socialista, hay que repartirlo todo. Y ahora se sorprende que hay cartas de racionamiento, ¿de verdad? El Estado una vez al mes le vende a cada cubano una cuota de alimentos mínima y limitada. Y la cartilla de racionamientos no alcanza porque te da un kilo de arroz para 10 personas y si se te acaba, te jorobas. Nadie te cuenta que la conectividad interna en la isla no es la mejor. Prácticamente solo vas a tener wifi cuando sales en el hotel. Te cuenta que no hay wifi en una isla. Nadie te cuenta que Cuba es un país encantador, pero a veces es un país con una realidad que te hará pensar. Tienes que irte a Cuba para hacerte pensar. O sea, ¿no viajas ya pensado? Con tu visita puedes ayudar a ese cubano de a pie. O sea, si tú quieres ayudar a un cubano de a pie, a un boliviano, a un venezolano, no votéis al Partido Socialista. Progres. Primero, punto número uno. Y si votáis es porque sabéis que queréis lo mismo. Sois malas personas, rebuscados. De verdad, qué rabia que me da. Dejad de hacer TikToks basura. Dejad de blanquear el socialismo. Dejad de blanquear la dictadura cubana. Antes de viajar, asegúrate en leer la historia, un poquito de la historia de ese país y qué es lo que se vive. Porque tú vas a hacer tu TikTok, tú vas a dejar tu limosna y cuando vuelvas a tu país, la gente de Cuba va a seguir muriendo de hambre por culpa del comunismo. Así que hacer este tipo de vídeos y seguir riéndose los cubanos es ser cómplice del gran problema. Así que yo a este vídeo le pongo 0 sobre 10 y punto en boca.